hay muchos tipos de coches de todos los tamaños tecnologías precios y cuando por fin te lanzas a comprar uno nuevo sorpresa aunque tengas el dinero en el bolsillo o la financiación necesaria te dicen en la web o en el concesionario que no pueden darte el vehículo exacto que buscas o en el mejor de los casos que sí pero que tendrás que esperar meses o incluso más de un año para poder recogerlo que está pasando pues que los fabricantes llevan desde el inicio de la pandemia sufriendo muchos problemas logísticos y de distribución que afectan a las entregas y en 2022 para colmo de males se ha sumado la invasión de ucrania por parte de rusia a otro problema que ha supuesto el gran frenazo a la fabricación y ventas de coches la llamada crisis de los microchips es decir la escasez mundial de semiconductores que hacen falta bien para las máquinas encargadas de la producción de vehículos bien para crear e instalar toda la electrónica que monta cualquier coche actual para la seguridad la gestión del motor las pantallas de información y entretenimiento etcétera 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 resultado de todos estos problemas listas de espera interminables para algunos modelos e incluso lo nunca visto coches de segunda mano más caros que sus equivalentes nuevos pero con menores garantías a cambio eso sí de tenerlos disponibles inmediatamente pero qué están haciendo los fabricantes para solucionar esta situación y no darte largas ni caer en incumplimientos de contrato lo primero tratar de ser lo más transparentes posibles al informar a los clientes de la disponibilidad del automóvil que se elija y lo segundo y no menos importante las fórmulas que podríamos llamar fast track y de las que podrás beneficiarte y mucho que son se trata de unos paquetes cerrados que hace la marca con algunos de sus modelos más demandados en los que el color la mecánica o las llantas vienen ya predeterminados en el lote a cambio de que puedas disponer de tu vehículo nuevo de una manera más rápida asequible y razonable en 30 días en una semana para ponerte algunos ejemplos más concretos hemos hablado con las 10 firmas de coches que lideraron el mercado español en 2021 y todas además de hacer un esfuerzo por acortar los plazos han ido tomando sus propias decisiones hasta que las cosas mejoren se at sin ir más lejos empezó 2022 ofreciendo el ibiza y el aroma con un equipamiento y un precio cerrados para evitar esperas y en sus concesionarios podrías encontrar personas que preferían un vehículo de ocasión que se pudiera llevar en ese momento en vez de otro nuevo para el que sí que tuvieran que esperar varios meses en el grupo renault por contra decían que eso de alternar coches nuevos y usados en sus instalaciones no era su estrategia así que eran más partidarios de ofrecer por ejemplo el renault capture con la oferta fast track para que el cliente lo recibiera en menos de 30 días o los dacia duster y jagger como up go para que estuvieran disponibles casi casi de forma inmediata desde el grupo estelantis más que apostar porque convivan en sus instalaciones coches nuevos y seminuevos lo que han venido haciendo estos meses es proteger a los clientes que han contratado productos fidelizantes esas fórmulas flexibles que permiten cambiar el vehículo por otro cada ciertos años mediante cuotas fijas mensuales así que si al querer renovarlos no podían tener el vehículo nuevo que querían pues ofrecían extensión de los contratos el mantenimiento de esas cuotas ha sido el caso por ejemplo de citroen en volkswagen se han centrado más en tener en stock todos sus modelos aunque han priorizado las unidades de t-cross y t-rock para su entrega inmediata pero sólo si optabas por ciertos acabados y no lo querías personalizar mucho además en todo este tiempo ha habido modelos concretos como el taigo que han tardado bastante menos en entregarse que los tiguan tuareg y golf entre los asiáticos parece que la crisis de los semiconductores resultaba menos preocupante aunque también se han visto afectados de un modo u otro por la situación internacional y al fin todo ha dependido como siempre de qué modelo nuevo querías y si te empeñabas demasiado en personalizarlo Hyundai mantenía el Tucson y otros coches en un plazo de 0 a 3 meses y trataban de ofrecer pues que en caso de que se superara ese tiempo que tienen de media dar la alternativa de comprar otros modelos similares de entrega inmediata por su parte Toyota tampoco había tenido a priori grandes dificultades con los chips pero el hecho de que algunos modelos híbridos de su catálogo con pegatina eco últimamente sí que han provocado algunos retrasos de varios meses en modelos concretos como la gama Yaris en resumen por la COVID los chips y la guerra de Ucrania vivimos un momento inédito en el que ni todo el dinero del mundo es suficiente a veces para comprar y recibir el coche nuevo que querías en un plazo razonable así que mientras las cosas mejoran en todas las marcas si no quieres acabar en el mercado de segunda mano o en el transporte público y has elegido estrenar coche sé flexible con colores y equipamientos e infórmate muy bien de las condiciones y los tiempos de entrega mira de más bien estas fórmulas tipo fast track con modelos de equipamiento cerrado si te cuadran podrías ahorrarte mucho tiempo e incluso algo de dinero y si te ha gustado este vídeo no olvides darle al like ni a la campanita y ya que estamos suscríbete a nuestro canal para estar informado de todo esto y mucho más hasta pronto